Buenas fans de los justanimes, seguimos con los Wattip. En esta ocasión es el combate de mis sueños que siempre habría querido como especial. Porque esto en la línea temporal original de Dragon Ball sí que pasó, que fue el combate entre Mecha Freezer, King Cold y Goku Super Saiyan con el traje de The Adrat. Pero debido a que Trunks vino a nuestra línea temporal para intentar arreglar la suya y curar a Goku, nunca lo pudimos ver. Pero aquí con Freezer tenemos la oportunidad de hacer el combate, pero primero tendremos que ganar a Trunks. Pero hostia, me habría gustado mucho. Yo recuerdo cuando Yuya Takahashi, para mí el mejor animador actual en temas de Dragon Ball, es el que hace por ejemplo la película Dragon Ball Super, Broly. Es el que hace el trozo de que Paragus, Broly y Freezer llegan a la Tierra y lucha contra Vegeta hasta que Goku se transforma en Super Saiyan. Es decir, que todo el trozo de combate de Broly y Vegeta inicial está hecho por Yuya Takahashi y es nivel sublime. Y también un pequeño homenaje, resumen, antes de la saga Black cuando Trunks recuerda el pasado, pero creo que no estaba en la serie, sino que lo sacaron aparte. Pero se veía un trocito de combate entre Goku y Freezer en Namek, dibujado por Yuya Takahashi y es sublime. Y a mí me habría encantado, pues tipo OVA, poder ver el combate tipo especial de televisión, como el de Gohan, como el de Bardock, etc. Me habría encantado poderlo ver porque es un combate que siempre, nunca se ha visto en ningún lugar. Claro, son cosas que no se han visto en el anime. Tampoco, por ejemplo, sí que se vio, pero muy poquito, el combate de los guerreros Z en la línea temporal de Trunks del futuro. Cuando mueren todos salen pequeñas escenas, pero habría molado mucho ver 17 y 18 cargándoselos, en plan ahí luchando, porque al fin y al cabo Piccolo era potente, luego también Vegeta, Super Saiyan era potente, es decir que habría estado muy bien. Hay cositas que nunca se han visto y habría molado verlas, no sé, animadas o por ejemplo en un juego así con un Watif. Pero al no tener historia 17, 18 o creo que Trunks solo tiene historia... Bueno, es que la de Trunks no la he hecho, me callo, que claro, solo lleva el juego dos días. Es que también la gente, por ejemplo, juegas mal tal y ¿cómo juegas? Pues que el tema es, nos estamos precipitando mucho, vamos mucho con el tema de, hostia, ir rápido con las cosas, disfrutemos del juego. Hay, por ejemplo, el vídeo que me está tirando más del canal esos días con diferencia, es el de Jiren y Goku, bueno, Goku y Freezer contra Jiren cuando ganan, y la gente quejándose que mal se ve, Neo Geo, los gráficos de Chenovers 2, tal. Si quieres imágenes, escenas de modo historia tops, vete a jugar al Kakarot. Este juego es que es otra cosa, pero claro, aún tenemos un poco la esencia de los enganches anteriores y el mundo ha cambiado mucho en 16 años. Ha cambiado muchísimo, una locura. Y actualmente, pues quizás la melancolía, la memoria o los buenos tiempos, pues nos llevan a pensar, hostia. Y ahora lo juegas, dices, sí, es un juego, está muy bien, gráficamente ha mejorado mucho, pero quizás lo teníamos súper idolatrado. Yo, por ejemplo, es que lo que ha conseguido Fighters, yo lo dudo que disfrute tanto Dragon Ball como he disfrutado Fighters, pero bueno. Pues nada, aquí ahora estamos con el what if este de Freezer y Trunks. Trunks, claro, habéis visto que he tirado dos veces hacia detrás, porque tienes que ganar a Trunks de forma rápida. Porque los what if, eso también es una queja de, bueno, que lo haré en un vídeo, hacia Bandai y hacia Spike Chunsoft. Por favor, por favor, los what if, sí, cuando habéis hecho la historia y luego volves, pones opción secundaria de lo que puede pasar y pone, por ejemplo, con Goku hay uno que gana el torneo de Cell y pone, gana a Célula rápidamente. Pero es que este rápidamente agradeceríamos que viera a un contador, gana a Célula en 60 segundos. Así de claro, porque claro, a veces crees que lo has ganado y luego no. Por ejemplo, estoy intentando hacer un what if de Gohan, Gohan Super Saiyan 2 contra Cell, Perfect Cell, para que yo supongo que será el happy ending, que Goku no se tiene que suicidar. Y dicen, gana a Célula rápido y al Cell Junior. Voy hiper rápido. Pero claro, tendría que poner gana a Célula y al Célula Junior en 100 segundos. Y así sería lo bueno. Pero no, te dicen, gana a lo rápido y a ver qué pasa. Y por eso que haya un contador y que si el contador ya va a cero, pues en ese momento tú toques el botón Options y vayas directamente para repetir, reintentar el combate porque tú quieres sacar el what if. Porque luego si vas, haces la escena, por ejemplo, la de que Goku hace el Shunkanido con Cell, semi-perfect Cell ahí grandote que se quiere autodestruir, pues pierdes tiempo porque tienes que volver hacia detrás a la historia, tienes que volver al mapa. Esto lo tienen que agilizar. Tienen que poner más claro los temas de los what if. Es que tienen que poner segundos, así de claro. Bueno, gana a Célula y Célula Junior para el Happy Ending en 90 segundos. Y si el contador llega a cero, pues tú tocas el Options y reintentar. Porque si dices, hostia, lo he hecho o no lo he hecho. A veces te indica que esté hablando el personaje, etcétera, pero bueno, es lo que digo. Y nada, ya este combate. Este combate, como digo, me habría encantado verlo animado oficialmente, pero a favor nuestro, claro, que Goku gane a Free Drinking Call. Otra queja que tengo, si los what if se los han currado bastantes, para mí sobre todo los de Goku y Gohan, esa tarde jugaré los de Vegeta en directo aquí en YouTube. Pero claro, aquí qué podrían haber hecho para... Aunque gane Freezer, que no me importa que gane Freezer esto. Pero primero, King Cold no sale como cambiable. Esto falló enorme. Segundo, cuando pierde Trunks, Freezer y los que llevan Scooter, sus súbditos, no ven que están ahí Piccolo, Vegeta y compañía. Pues molaría ver a Freezer y a King Cold y a un soldado, pues luchar un combate 3 contra 3, contra Piccolo, Vegeta y Gohan. No, qué coño. Y contra Tenshinhan y Yamcha. Y Vegeta con la camisa rosa. Pues esto habría quedado como un what if mucho más chulo. Ostras, es que han perdido. Después de ganar a Trunks, descubren que están ahí cerca los Guerreros Z, se los cargan. Luego ver Goku como llega con la nave espacial y se lo carga. Y que salga el padre, pero hostia. Pero claro, es un combate que a mí siempre, siempre, hasta con un amigo que tenía antes, bueno amigo, colega, bastante conocido en el mundillo catalán del manga anime, dijimos, el dibuja, dijimos en una página de Facebook que tenía yo, que no sé por qué me la quitaron, de hacer esta historia que al final la hicieron en Dragon Ball Multiversus. Se llamaba así, ¿no? El fanfic ese. Y nada, ahí está muy guapo. Pues nada, aquí Mecha Freezer se carga a Goku y a Trunks. Y feliz, más feliz que la una, siendo el rey del universo. Pues nada chicos, nos vemos pronto con más juegos de anime, pero por ahora Sparking Zero. Hasta luego.